Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Nos saluda Selvin desde San Lucas, Acatepeque. Hoy estamos en el... Maxía, feliz con todos los muchachos. Un saludito al canal. ¡Una bulla! Acompáñenos. Acompáñenos a esta aventura. Ya estamos por acá con el señor de las cámaras. El señor Ayala. Se hace voluntariado, entonces vamos a cantar en la parte de allá. Allá está el toldo, allá está la bocina y todo el rollo. Apoyando al talento nacional, ellos para nosotros y nosotros a ellos para llamar a la gente. Estamos acá con Rolando, el gerente del McDonald's de San Lucas. ¿Quién nos va a contar acerca de cuántos años tiene el McTia Feliz y por qué se celebra? Pues estamos celebrando el 21 aniversario del McTia Feliz. Y la recaudación de los Big Mac, pues van destinados a la fundación de Ronald McDonald's, la fundación de Aldo Castañeda y lo que es un techo. También tenemos una invitación muy, muy especial para que se asomen cada año a colaborar con los chicos de McDonald's, porque ellos tratan a niños. ¿Qué tipo de niños son los que están en la fundación? En este caso, a los que nos visitan en las casas de Ronald McDonald's, son niños que vienen de diferentes puntos de nuestra querida patria Guatemala y se pueden hospedar quedándose como en casa, alimentación, donde poder dormir y todo eso. Todo es totalmente gratis. Así que por los niños de Guatemala, ¿una cordial invitación entonces para los jóvenes para que cada año participen? Hacemos la cordial invitación a todos los que están cerca de San Lucas, Aguetepeque, haciendo la cordial invitación para que nos visiten y aporten comprando un Big Mac. Buenísima onda y seguimos. Estamos en una pequeña prueba de sonido. Ahí está. Ya suena. Eso, eso. Ya suena. Y pues nada, vamos a interpretar canciones. Llegaron los jóvenes de Full Channel. Allá están los patojos y ponemos las pilas. Acá estamos con las chicas de Full Channel, quienes nos van a decir cómo aparece en el Facebook y pues cómo las podemos seguir. Ahí también van a encontrar ustedes parte de la transmisión de este bonito día. Ya estamos a punto de comenzar. Y nada, pues estamos con... Con Daphne Aquino. Daphne Aquino y... Estefania Orellano. Ok, ¿cómo aparece en el Facebook? Full Channel. Full Channel. Full Channel. Igual que mi fan. Full Channel. Acá abajo en la descripción les vamos a dejar el link para que ustedes vayan a seguirlo y puedan ver mi video en vivo. Y un saludo a todos los usuarios de YouTube que andan viendo ese video. McDonald's, San Lucas y San Gabriel Vélez. Centro comercial, las puertas listos para dar inicio con este maquia feliz. Full Channel ya se encuentra en estas instalaciones para acompañarles a ustedes en todo el día hasta que se venda el último nuevo Pigma. Así es que si ustedes están con ganas de venirse, venga, se para acá no lo piensen. Hoy tenemos muchos artistas en esta mañana y vamos a presentarles en este momento con ustedes a nuestro amigo Fleti, la voz. Buenos días, bienvenido, ¿cómo estás? Muy, muy bien, gracias a McDonald's y también a Full Channel por la oportunidad tan maravillosa que nos da de estar en ese bonito día apoyando a todos nuestros niños guatemaltecos quienes son el futuro de Guatemala y que cada una de las personas con lo que sabe, con lo que siente puede empezar y dar a nuestro Guatemala algo nuevo, algo diferente. Y así es que hoy venimos a hacer la diferencia con Full Channel y con amigos Edna y la voz. Amigos, vamos a saber un poquito más acerca del Maquia Feliz. Estamos acá con Mónica, ¿quién nos va a explicar un poquito acerca de los vales y de los tickets que tenemos por acá? Explícanos, Mónica. El vale de menú que le vale 39 o puede ser el vale de solo una hamburguesa que le vale 25. Con cualquiera de los dos, ustedes están apoyando a Maquia Feliz y lo pueden cambiar a partir de mañana 19 hasta el 31 de diciembre en cualquier McDonald's. Mónica, aparte de lo que es todo el Maquia Feliz, ¿cómo te sientes con nosotros en McDonald's? Pues me siento muy contenta por apoyar a los niños de la Fundación ya que es un aporte que se hace todos los años y pues nosotros gustosos de colaborar con la Fundación y por hacer eso. Así es como se viene la felicidad del Maquia Feliz. Señoras y señores, este video se sube hoy mismo, así que saluditos para ustedes y muchas bendiciones. Por acá están los muchachos echando la bandería para que pasen al Maquia Feliz y los esperamos acá en San Lucas, Saca Tepeques. Te invito a que te suscribas a mi canal, es totalmente gratis. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que haya nuevo video.